¿Qué es esto? No, yo no he dicho la palabra traidor. Entonces dime. No se ha impustrado porque yo me he dicho la palabra traidor. No pongas placas en mi boca. Entonces dime. Entonces, no pongas placas en mi boca. Calma, calma, ¿por qué no te estoy gritando? Pues no digas que esa palabra traidor no es mía. Entonces, ¿por qué? La llave del cuarto. ¿Por qué qué es? Déjame tranquila vestirme. Que con esa palabra traidor yo jamás utilice una palabra traidor. Pero es que entonces, no la palabra. Retiro la palabra, retiro la palabra, retiro la palabra, retiro la palabra. La idea era hacer algo bueno para la casa. Exacto, para todos. Para todos. No, nada más. A ver, el egoísmo del mismo. No, sí. Ah, no, que juegues a la que el poquito le salga. Bye, Maricelino. Ay, qué miedo. No, no estás bien tú. No, en serio. No estás bien tú. Ojalá puedas darle una pensada en lo que te dije. No, 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 ojalá tú puedas disculparte con lo que acabas de decir y poner palabras en mi boca y no sigas hablando cosas a mis espaldas como no son.